Cuando empecé pocos tuvieron fe, hostiles temes, sigo real y de estremece El más tiene muchos peces, los gordos se creen jefe y los flacos jueces Sigo la movie del principio, con los mismos principios, sin estereotipos Escuela noventera de la VH y la 35 Cuando empecé pocos tuvieron fe Al pasar el tiempo sigo aquí en el under Donde tus ojos no lo ven Y esto y yo arden Cuando empecé pocos tuvieron fe Al pasar el tiempo sigo aquí en el under Donde tus ojos no lo ven Y esto y yo arden Desde el ocaso hasta que amanece La niebla baja y se esconde con parálisis No estamos hechos pa'l circo, somos la sobredosis Sobrevivimos en la selva bajo el entasis Tú no quieres hacer music Tú quieres fama y groupie Lograr el hit El under El under siempre va a ser under Es classic Y aquí suena el subterrane No Cuando empecé pocos tuvieron fe Al pasar el tiempo sigo aquí en el under Donde tus ojos no lo ven Y esto y yo arden Y esto y yo arden Cuando empecé pocos tuvieron fe Al pasar el tiempo sigo aquí en el under Donde tus ojos no lo ven Y esto y yo arden 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 Tengo que, con los misestars Porque esta vida está hecha pa' ponerle a este rap Aburrido de esta pega, solo quiero fictalear El hip hop está en mi vida, de ahí ya no se trata Esta historia que se cuenta a medida de este rap De hecho pa' mi vida, iba a contarle la verdad Aburrido de esta pega, a punto de dejar Todo esto abandonado y devolver mis amas Aburrido el comentario dentro de la pega Unos siempre vienen y otros que ya no llegan Se ha creado este estilo dentro de estos lemas Ya estoy chato de quemarme las pestañas y las yemas Con martillo y galletera Aburrido de esta pega Con martillo y galletera Con martillo y galletera Oye, oye, oye Fuerte, fuerte el aplauso Esto no termina cabros Ojalá sigan disfrutando el show Buenas a todos los que ya no llegan Nunca es tarde, siempre ha sido constante Solo no avance El punto es uno Y se llama placer Atardeceres Viéndolo como amaneceres Amar es De cada ser, aunque puede ser lo que más quiere Con frenes, sí, pero sin freno Utilizando el don sin relleno Un recleno y lleno, el vacío del silencio En un plano paralelo, no hay espacio pa'l ocio Soy reacio al que no lo hace por pasión Soy latido en acorde a lo que escribo Al compás del corazón Y dos caminos, pero tranquilo Por la senda que elegí Sigo firme a mi principio Desde el inicio, en mi casa yo testigo No me detendré Seguiré la misma mente desde que empecé No me da vértigo, solo quedo Se ve pequeño y yo de pequeño Con los pies en el suelo Mente en el cielo de esta tía en un infierno Nada es eterno Si no, te atrapa el tiempo Ahora se viene el logo Y los despedimos hermanos, agradecidos de todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me da ciena Es una noche, como las demás Me empiezo a preguntar, me empiezo a preguntar Si es momento de tranquilidad Pensar en los demás O ganas de fina Con ganas he sabido seguir adelante Mis letras en mis ritmos ya son mi soporte Nunca la música la sentía distante Un sentimiento mágico que hace que flote Odile, engañaría si mi poesía Solo fuera letra vacía No me sentiría yo mismo Yo no aporto a la hipocresía Entre tantas maneras de encontrarte a ti mismo ¿Por qué escoger estar al borde del abismo? La fuerza del cora le gana el egocentrismo Nací soy amarchítate, luego ven y explícale Se muestra específicales tus cualidades Demuestra que el morir es parte de los mortales Por cada hoja de papel un árbol tuvo que morir Un ser con energía que ya deja de existir Es una noche como las demás Mi mente me debocha y no me deja respirar A mí el derroche no me llama la atención Yo prefiero el sazón de la humildad Es una noche como las demás Mi mente me debocha y no me deja respirar A mí el derroche no me llama la atención Yo prefiero el sazón de la humildad BH Studios FG, Gaitán, NB Los demonios de la niebla ¿Qué? Agradecidas para los cabros Aguante el arte hermano cabros Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Suerte el aplauso demonios de la niebla Vivo UPSIV hermano Gente, gente Fuerte el aplauso Vivo UPSIV hermano Unas noches de SLO ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!